Tanta forma de vivir la vida, hoy se vuelven a juntar Para festejar, este mágico ritual Descendió la ciudad, solo vuelve a gritar Ya se puede escuchar, un sonido aceptar Que se escucha a viajar, en un tiempo en real La realidad, se pone un infraso para inventar Otra historia para contar Es un mundo que va a morar De carnaval, de carnaval, de carnaval Dale, despreocupate, si algún problema te tiene mal Aunque te sobe en cuenta, estar al día puede esperar Por más que corra tanto, el tiempo vuela Pasa y se va Vamos que abrió el tablado Que es el momento de festejar Rena un bondi en la parada Y un loco en monopatí Otra visa suya elevada Con la chiva ser rinrí La chiva se va a barriar Compartiendo nuevas canciones Viejos amores que para siempre se quedarán Esta noche vuelve otra vez a suceder Solo hay que dejarlo ser Que brota el corazón De emoción Y algar a mirar Por la simpleza y amor Que me llenó De alegría Intentar una vez más Que sea un carnaval Toda la vida Y ver cada segundo Andar sin rumbo Solamente por andar Tardaván Volvió la morga con otra canción Agradeciendo la otra vuelta al sol Sonido eterno que dejó en el sol La fe con lanzas de un globo azul Las hondas tigas que no vio crecer Sueño y herido desde la niñez Cantar y está despierta Cada una vez más De la gran muñeca Que vuelve al carnaval Y no hay otra igual Carnaval toda la vida Nos encanta reventar Y reventar cada momento Con la misma intensidad No ganas muy buena plata Todo el día estás con sueño Si yo pienso dos segundos Yo no sé para qué vuelvo Volvemos por los vecinos Que hoy están inestablados Algunos no mandan besos Y otros a sus abogados Hay que ver las cosas buenas Que nos deja el carnaval Por ejemplo, Lela ¡Ay, dejo el señor Maeto! ¡Volvemos! ¡Adelgazad! Aunque a veces se complica el que Carnaval nos intoxica Y es lo más grande que hay Por eso La morga nunca se calla Y otra vez vuelve a salir Pudiendo estar en la playa Con lo lindo que está hecho O sea, el carnaval Pablo, nos arruinaste Todas las cuartetas ¿Qué problema tenés con el carnaval, viejo? ¡Me encanta el carnaval! Carnaval toda la vida ¿Vos te imaginás? Ahora empieza la de guilla Si tenemos la suerte De poder ir Ir a concursar ahí Por los puntos que duelen Está eso Lo que duele Mirá lo que duele ¿Sabés lo que duele? La inercia del concurso Esa inercia Todos los años ¿Ves que la morga Quiere salir Fuera del concurso De una buena vez? ¿No te das cuenta? Es la inercia Esa del concurso Es una inercia Que te dedica a inerciciar Todos con la inercia Que la ley de la inercia La ley de la inercia Que ya que me preguntan La ley de... Por allá me preguntaron La ley de la inercia Es así, ¿no? Dice que toda acción Que cumple el objeto Cuando cumple el objeto Una acción que cumple Es que da como cumplido La acción del objeto Que cumple Una acción Algo de eso Empieza a que todavía No se entiende nada A ver Dice así Le dice que Cuando un objeto cumple Está bueno cantar Que lo cumpla Al objeto Porque si no Tenés un objeto Ahí quizás Que nadie me llamó Para el cumple Al final Me trata como Un sujeto Y sí No, pero es por la ley De la inercia Objeto La ley de la inercia Se la meten en esa Mábala No, no Y lo que dice el objeto Viste como se pone el objeto O sea, sí Yo le digo Pero objeto desestresante Muchacho no puede vivir así Hacé como una murga Que quiere salir Fuera del concurso ¿Eh? Qué lindo Porque esta murga Sabe lo que quiere O no Claro que sí Esta murga Tiene principios Tiene conflicciones Esta murga Que canta acá Como en el Antel Arena Como en el Jackson Bar Al Jackson Bar Algunos no pueden ir Por favor Me dijeron No, tú no podés ir Me dijeron Tengo una lista ahí Después les digo Vos podés ir Pero no podés entrar al baño Y menos andar chupoñando Por ahí Ni nada Igual la plata de tu entrada Para la lucha Contra la discriminación Eso es lo lindo Y cabito abierto Va a hacer una suelta De palomas el sábado Para si alguno quiere ir Bueno Pero lo importante Es que la murga Se cansó De tantas presiones Y ha perdido De la murga No hay más concurso Es divino Y para el que decía Que no nos íbamos a animar Chupate esa brillantina Ahora que no hay concurso La murga vive mucho mejor Hacemos varios tablados Y es mucho menos nuestra inversión Podés hacer lo que quieras Sin preocuparte por lo demás Y si querés la guitarra Tranquilamente podés tocar No nos importa el tiempo Las luces rojas No prenden más Te volutamos cada instante Dale Pablo Estoy disfrutando cada instante El tema es concentrarme Disfruta tú cada instante Cada uno que ha disfrutado cada instante Lo que pasa es que Hay una multiplicidad de instantes Que son distintos Yo me mandé a hacer una instantería Y yo me pongo todos los impantes Ahí juntos Andamos más aliviados Y sin hacernos un reglamento Centramos la lentejuela Si ya no hacemos tanto pamento Las lentejuelas son buenas Aportan hierro, potasí, sodio Son ricas en vitamina Por eso a veces Me hago hamburguesas Esas son lentejas Llegó la hora y el momento Que cantemos Sin circular a la vez Me gusta lo que hacemos Que cada uno y cada cual Tenga su premio Si la década de seguro No perdemos Lleva bien Qué bien que se siente La morra toma el concurso Mientras fuera de concurso Nadie pierde Es diferente Disfrutamos cada inostante Venga este instante Venga este instante Venga este instante Pero al revista Le pagan más El cobre fue creativo Por sus ideas Quedan que hablar Hay algo que sigue vivo Ahora un tiempo no poda más No existe la competencia Se terminó la rivalidad Aunque a veces competimos A ver que Borja ha viajado más Nosotros fuimos a Cuba Nosotros hicimos China y Perú Hicimos gira por Rusia Tentamos borgas en estambul Nosotros fuimos Atlántida Bienvenida Mirá cómo quedaron Mirá cómo quedaron Hola Pablo Atlántida Sí, te juro Marcelo No es por pillado Se te da, se te da Una vuelta se nos dio Y dijimos Bueno, vamos a darle un gustito Y nos fuimos para Atlántida No sabés lo que es Atlántida Marcelo Ni bien atlantizada Lleno de atlantidez Que ha sido atlantismo Para nosotros esta fiesta desagrada Si todo cambia a mí No me cambia nada Ahora que no hay concurso Vamos a ser más abiertos Pepe de noche de fallo Que sea noche de adierto Ahora que no hay concurso Hay cosas que no me sirven Voy a dejar de ponerte A cualquier cosa jengibre Ahora que no hay concurso Disfruta, moscada y taca Ahora que ya no hay concurso La gente más positiva Ya no le deseo a nadie Que se le caiga la escenografía Ahora que ya no hay concurso Es importante no es tocando Hay algo que sigue vivo Tampoco es para tanto Ahora que ya no hay concurso Nos vamos de vacaciones ¿Se sabrá de Atlántida? Pero como que está tan estricta Atlanta, gente Ahora que ya no hay concurso La morra gana en coherencia Perdiendo los beneficios Que se da la competencia No salimos en la tele Tampoco hacemos tablados Cantamos en el teatro Pero en inglés notariado No conseguimos esposos Se nos cierran varias puertas Y ponemos todo el brillo Que en carnaval se genera Es por eso que nosotros Por más que pasen los años Volvemos siempre a la misma Y acá nos ven confusando Que estando adentro o afuera Sabemos que lo importante Es vivir en el teatro ¡Disfrutando cada instante! ¡Epa! ¿Quién tiró eso? Yo Perdón No, ya para mostrar Que no se tira ¿Dónde estás? No, yo Mirá que me Me pego cada grito yo ¿Estás hablando con vos mismo? No Ya que tengo dos personalidades Trato de Hacer lo mejor posible ¿Viste? No, porque a veces Me conformo una forma Que no puede ser ¿Viste? No A veces me he hecho juicio A mí mismo ¿En serio? Me he hecho cada agujero Con el interior Me quedé con todo lo mío Un día ¿En serio? Sí Después me lo reclamé Y minga Que me... Anda a reclamárselo No, pero por suerte Las nuevas generaciones Están encargando De estar un poco más salvos Sí, bueno Muchas gracias Gracias muchachos Gracias a la nueva militancia Que están haciendo un montón Por este país Gracias que iban a... Gracias porque como nueva generación A veces nos cuesta Pero lo estamos logrando La verdad Pablo, tenés 45 años ¡VENTILARGO! ¡SEÑOR! Antes de ir a la cumbia Perro, cajetiana Pío, la gato Tomás ¿Y eso qué significa? Que mi madre se viene a vivir conmigo ¿Qué significa, papá? A su casa, ¿no? No El tiempo pasa Y ahora me encuentro En una etapa de mi vida Los tres sistemas me presionan Para ser una persona productiva Tengo tres hijos Que dependen hoy de mí Y ellos tienen a su perro Y paso todo el tiempo A la corrida Te soy sincero Desde esa el día Me levanto de la cama Despierco a los botijas Llevo al perro a hacer pichis Llevo a la escuela Y veo cuando entran Que le están enseñando Lo que yo no quiero para mí Y con muy pocas ganas Me voy para el trabajo Y que sigamos escuchando Sabremos cumplir Para, para, para Para pagar impuestos Y no poderme ganar Encima hay muchas opciones Que elegir Llevo a mi hijo Al letrista Obligado Aunque muchas le duela Y justamente al letrista A los dos Les arrancarás muera Y sin anestesia Tengo corriendo para el fútbol Con el otro gurí Para llevarlo a la práctica Que habla de goles increíbles Que nunca lo se va a practicar Mi día Aún no ha terminado Me voy para el ensayo A buscar al otro chiquirín Que canta a Murga Le gusta el fútbol Que ni loco quiere parecerse Ni un poquito a mí Llevo a mi casa Enciendo la TV La casa abierta Pero aquí voy a mirar Y cuando me enganchaba Pasó la temporada Y ahora casi un año Hay que esperar Y toda la rutina Se nos volvió rutina Mañana todo vuelve a comenzar Los niños crecen Y nos damos cuenta Que no nos precisan Cuando se van a vivir En pareja Y a mí no me avisan Alguna cosa buena Ahora puedo ver Por suerte hoy la tengo clara Si no me llaman Y me escriben Debe ser que no precisan nada Hoy tengo Un poco más de tiempo Y junto a mi pareja Nos vamos por ahí Hemos cumplido Criamos nuestros hijos Al fin llegó el momento De frenar y de salir Dejamos todo Para no volver Y cuando estaba A punto de partir Mis padres que me llaman Diciendo que me extrañan Me doy la vuelta Y no me puedo ir Y así girá la vida Y nunca se termina Mis padres me precisan Y a mí Sí mamá Tienes que poner tu contraseña No mamá Si no te acordás Tienes que poner una nueva Sí mamá Tienes que tener al menos Ocho caracteres Una mayúscula Sin espacio ni guiones Un símbolo Y por lo menos un número No mamá No sirve en nombre Sí mamá Me aceptó Me aceptó Hay que repetir la contraseña ¿Te acordás como era? No mamá Deja que la pongo yo Mi padre siempre me ha cuidado Es claro que gracias a eso Yo no he levantado Pero ahora que ya está más grande La cosa ha cambiado Ahora me toca cuidarlos Y a mí por correr Lindo y encima le dirte Me gusta papá Qué lindos sillones papá Porque el muchacho Me quiere cobrar Ya no entres A Mercado Libre Porque si te apretas De comprar ¿Cómo voy a pensar Que son viejos? Con los años que tienen Su estado mental es perfecto Solamente me dicen Tienes nombres Antes de buscarle Por fin al correcto Si despido plata No hay chance Porque sus ingresos No son como antes Si los billetes Nuevos de 50 Los digan Pensando que son un volante Ya no tiene espíritu Nada les importa Al ver a mis amigos Quieren dar la nota Y demuestran lo mismo De siempre La foto de niño Que salgo en pelota Mañana los veo Me voy A un baile Le voy a tomar frutillón Y mis hijos me dicen Que no se avergüenza Que me quedé en casa Que ya estoy mayor Y resulta Que ha pasado el tiempo Y el viejo soy yo Bueno Muchísimas gracias Por sus aplausos Por su cariño Y su respeto Hasta acá la actuación De esta noche De la gran muñeca Parte de nuestro repertorio Titulado Carnaval Toda la vida Nos vamos agradeciéndoles A todos Veis en preguntas Sin mirarme a los ojos Apago las alarmas Que me avisan Que se está haciendo tarde Confundo respirar Con vivir Y convivo con una pregunta ¿Me animaré alguna vez? Hay una vida Que empieza Cuando te das cuenta Que hay una sola vida Entonces ¿Para qué esperas? Final 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 Para encontrar Por una razón Para soltar Otra aversión Y darme la oportunidad De empezar mi vida Una vez más Hora de cambiar La antigua piel De tanto tiempo De protección Agradecido Agradecido De aquel Que se moja De quien soy Buscando a donde Ese amanecer Puede nacer Ya no elegí Lo que me hace mal Salto al vacío Azul De querer De querer Y por fin Crear La misma Que se moja De querer La tristeza De que hoy De 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 que no De llegar En la De 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 la Te olvidas, te olvidas Te olvidas, te olvidas Te olvidas, te olvidas Te olvidas, te olvidas Están nadando la torquesa de volver a empezar Probando sueños aunque parezca tarde Sin mirar atrás Y en la oscuridad Grinchaba un viejo sol Y antes de marchar Me regaló un secreto Que me cambió por completo Una ilusión Que de nuevo a cada día Amanecer Enrolarla por perdida Romper los mandatos Buscando sentir Que todos mis miedos Me teman a mí Mirar la llovizla Volviendo hacia el mar En un primer beso Milagro de amar Es un momento que quieras soplar Si un día me caigo Volver a empezar Sentir la caricia Del tiempo pasar Y en algún recuerdo Volver a escuchar Adiós, carnaval Una vulgar de infancia Cantó Suena como si ayer fuera No hay un rumbo ideal Hay que informar de amar Susurro el corazón Animarse a borrar Los caminos que ya recorrí Alguna vez La vecina ancestral La que empieza cuando me das cuenta Y ves a lo lejos Un nuevo horizonte Encontré el camino Al caminar Y al perderme Me logré encontrar Al mirar mis ojos Sentí la emoción Y así Pude entender Que en el final Hay que seguir Entonces salir A respirar Miré con otros ojos Al pasar La vida No importa todo Al queso que vendrá No importa lo que va Quedando atrás Fracaso En no animarse A fracasar Un día La vida Nos da la oportunidad Mañana Todo vuelve a comenzar En espera De hitos Sin final Que quita Esta voy a hacer Y de bien Adiós Adiós Carnaval Adiós Carnaval Volver a cantar Prespejando la vida La gran muñeca se va A cantar Otra vez Adiós Carnaval Adiós Adiós Canta la burga A punto de bajar Agradecida De vivir La vida Con La intensidad De un nuevo Carnaval Y celebrar Haber dejado Mis pesadas La cien Para encontrarme Junto a tu Mirada Y ver Que el tiempo De un nuevo Amanecer Es hoy Carnaval Adiós Adiós Canta la burga A punto de bajar Agradecida De vivir La vida Con La intensidad De un nuevo Carnaval Y celebrar Haber dejado Mis pesadas Saludos grandes Para la gente Trenar los tambores Vamos Martillo Vamos Vamos Cheba Vamos Gracias por venir Agradecida De vivir Agradecidos Estamos nosotros Porque año A año La gran Murida Nosotros De esos Grandes Espectacos Mis pesadas Bien Para encontrarme La cien De nada Y ver Que el tiempo De un nuevo Amanecer Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!